¿Qué es el capítulo 46 de Génesis? ¿Qué es el capítulo 46 de Génesis? También te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Los dobles llamados de Dios. Tuvimos hace unos domingos el primer llamado, llamado Abrán, Abrán, Abrán. Y ahí en el trasfondo de ese llamado Dios llama a una experiencia de vida de fe. Sale creyendo, es justificado y Dios hace, cumple por medio de Abrán su propósito en la historia y en la familia. Hoy tenemos el segundo doble llamado del Antiguo Testamento y es un llamado a Jacob. Y Dios dice a Jacob, Jacob, Jacob. Dije el primer día que cuando hay una repetición inmediata de dos palabras, especialmente en el idioma hebreo, es un toque de atención. Como si Dios dijese, Jacob, atiéndeme. Pero este llamado a Jacob, realizado hace tantos siglos, tiene importancia para nosotros hoy. El creyente que vive la vida de fe es una persona que depende de Dios. Y el llamado de Jacob, podemos entroncarlo precisamente en esto. Dios llama a Jacob a una dependencia incondicional en torno a él o alrededor de él. Y la síntesis de la vida cristiana es una síntesis de dependencia. Lo puedo decir en muchos textos bíblicos, pero recordad simplemente aquel de Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ¿qué ocurre? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y ahora voy al día a día. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivo en dependencia del Hijo de Dios. Vivo en sujeción al Hijo de Dios. Y Dios, a través de este llamado a Jacob, me llama a mí esta mañana y me dice, atiende, ¿cómo está tu vida de dependencia en relación con Dios? Tres cosas quiero mencionaros esta mañana. En primer lugar, la situación. El entorno histórico en que esto se produce. En segundo lugar, la lección. ¿Qué dice Dios para mí esta mañana? Y finalmente, la decisión que yo tengo que tomar inevitable, inexcusablemente con lo que Dios me dice en relación con la vida de dependencia. Primeramente, la situación. Es bueno recordar un poco la historia de los personajes bíblicos. Quiero recordarte que la historia de los personajes y la historia general en la Biblia, que la Biblia recoge, no está escrita para que sepamos lo que pasó con Jacob, para que nosotros entendamos lo que Dios quiere decirnos por medio de Jacob. Está escrita para nuestra amonestación, para nuestro ejemplo. Jacob es, como todos muy bien sabéis, el segundo hijo de Isaac. Gemelos, el primero es Saúl, mayor el segundo Jacob. Bueno, es mayor unos segundos o unos minutos antes. Nació antes de su hermano, pero estaban los dos, nacieron los dos juntos el mismo día esos dos hermanos. Y a alguien, sus padres le ponen un nombre extraño, Jacob. ¿Sabes qué significa? Capítulo 25 del libro de Génesis, de este mismo libro. Capítulo 25, versículo 26. Después salió su hermano, trabada la mano del talón de Saúl. Como si dijese, aquí estoy yo, sujeto al talón de su hermano. Había trabado la mano del talón de Saúl y fue llamado su nombre Jacob. Y Jacob significa usurpador. El que roba, el que quiere todo para sí. De modo que le ponen un nombre que tiene mucho que ver con la condición, con el carácter de la persona. Era muy conocedor de la profecía que Dios había hecho sobre él. Y si vas a ese mismo capítulo 23 del libro de Génesis y el versículo 23, encuentras que Dios había dicho a sus padres, el mayor servirá a quién? Al menor. Yo soy el menor, por tanto mi hermano mayor tiene que servirme a mí. Su padre, cuando ocurre toda esta parte, este relato de la historia de Jacob, su padre ya es mayor. Y su padre es el primero que no entiende cómo es posible. Recordad que a lo largo de la historia de Israel, Dios escogió al menor en lugar del mayor. E incluso cuando va a recibir la bendición los hijos de José en Egipto, el abuelo cruza las manos y pone la izquierda sobre el mayor y la derecha sobre el menor. Y José le dice, no es así, padre mío, porque este es el mayor. Dios actúa de una forma totalmente diferente a lo que es la lógica del hombre. Jacob vive en una familia disfuncional. Y cuando tú vas a la historia de Jacob, te das cuenta que Esaú es el predilecto de quién? Del padre. ¿Y por qué? Bueno, porque es fuerte, es cazador, huele a campo, es un hombre dinámico y dice que Jacob era el predilecto de la madre. Y es muy interesante notar en Génesis 25-27 que este era amigo de las tiendas. Voy a decirlo de otra manera. Donde estaba la madre haciendo la comida estaba Jacob. Por eso sintonizaba tanto con la madre. Pero ocurre un problema en la familia. Cuando el padre tiene predilección por uno y la madre por otro, hay tensión y hay dificultades. Los caracteres de los dos son diferentes, pero el carácter de Jacob es más introvertido, más cerrado en sí mismo. ¿Cuál es la condición de Jacob? Jacob es un hombre que quiere hacer efectivas las promesas de Dios por su esfuerzo personal. Y tú puedes leer ahí desde el capítulo 25 de Génesis en adelante y notarás que como Dios le dijo, el mayor servirá al menor y yo soy el menor. ¿Qué hace Jacob? Oye, se está pasando el tiempo, ¿cómo voy a conseguir esto? Y compra la primogenitura. Le da un guiso a su hermano mayor y le compra el derecho de primogenitura. Dios lo hubiera hecho de otra manera. Pero Jacob se anticipa y toma él lo que corresponde hacer a Dios. Quiere hacer efectiva la bendición de la primogenitura. Y como no es posible obtener del padre por lógica la bendición, ¿cómo primogénito? ¿Qué hace? Le engaña. El padre está ciego y Jacob y su madre montan toda una treta para que su padre crea que aquel es el mayor. Hay muchas cosas más. Yo voy corriendo mucho porque la historia de Jacob yo sé que la conocéis, pero hay detalles que a veces se nos escapan. Jacob es un creyente de fe condicional. Es decir, no es una fe que descansa absolutamente en Dios y solamente espera en él. Hay condiciones. Yo haré esto si tú haces aquello. Mirad Génesis capítulo 28. Versículos 12 al 15. Ahí está la historia de donde en donde Jacob duerme en el campo. Yo no voy a relatar la historia porque la conocéis bien todos. Jacob duerme en el campo, ve la escalera con los ángeles que suben y bajan, etcétera, etcétera. Jacob despierta. Dios le promete, le hace una promesa personal. Ahora mira la fe de Jacob. Capítulo 28. Versículos 20 y 21. E hizo Jacob un voto diciendo Si me asiste Dios y me guarda en este viaje en que voy y me da pan para comer y vestidos para vestir y si vuelvo en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Solo así. De manera que no es un hombre que dice Descanso, dependo de Dios, no pase lo que pase. No dice como el profeta, aunque no haya nada y me lleven todo, yo confío en Dios. Jacob dice, muy bien. Yo voy a servirte, a adorarte, si tú cumples lo que has dicho para mí. Hombre de fe condicional. Un hombre que busca las bendiciones de riqueza prometidas por su esfuerzo. Dios le promete multiplicarle. Él está en casa de su suegro, familiar próximo de él además. Su suegro le engañó y Jacob, ¿qué hace? Lo mismo. De manera que mira, vamos a hacer un trato. Las ovejas manchadas y listadas para mi rebaño, las blancas para ti. Claro, el suegro, cuando Jacob le dijo esto, ¿qué hizo? Fue al rebaño, sacó todas las manchadas y listadas, se las dio a los hijos y los puso tres días de camino. No, de modo que el suegro, ¿qué hizo? Robarle a Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Lo mismo con el suegro. De manera que a lo largo del tiempo va enriqueciéndose Jacob. Y si tú vas al capítulo 31, Jacob, versículo 9, Jacob dice, este rebaño que yo hurté, a mi suegro, me lo ha dado Dios. Dios ha prometido y yo estoy en su plan. No estoy haciendo nada. Es verdad que engaño un poco al dueño del rebaño, pero Dios dijo que me lo daría y aquí está. Y cuando Jacob va a salir de retorno a su tierra, habla, dice la Biblia, a hurtadillas, hace a hurtadillas todo ese proceso para llevarse a la familia, a sus rebaños y sus cosas, sin decir nada a los demás. Vaya hombre. El que va a ser del que Dios va a originar la nación hebrea. Bueno, lo empezó en Abraham, pero de Jacob son los descendientes, las doce tribus. Ahora, Dios no permite ser burlado mucho tiempo. Y Dios va a enseñar a Jacob la lección que él quiere darle. Jacob, has estado haciendo todas las cosas tú por tu fuerza. Ahora aprende, tienes que hacerla por mi poder personal. Y llegas al capítulo 32 del libro de Génesis, versículos 24 al 28, donde se describe aquel encuentro de Jacob con un ángel, que indudablemente es una manifestación de la persona divina de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y Jacob lucha con el ángel durante toda qué, toda la noche. Uno empuja hacia un lado, otro empuja hacia el otro. No es una pelea a golpes, es una pelea cuerpo a cuerpo empujando. Y por la mañana cuando amanece, Dios hace notar la, permitidme decirlo así, la tozudez de Jacob. Dice, este no aprende. De modo que él toca el encaje del muslo, descoyunta la cadera de la pierna y Jacob queda cojo. Ya no puedo empujar. Las fuerzas se han terminado para hacer yo la operación. Y dice el profeta Oseas en el capítulo 12, versículo 4, que luchó con el ángel y prevaleció. Le rogó y en Belén, en Betel le halló y habló con nosotros. Jacob se cuelga del cuello del ángel. Se abraza al ángel para decirle, no te voy a soltar si no me bendices. Y aquí tienes el cambio. La gran bendición es que Dios cambia el nombre de Jacob. No te vas a llamar Jacob más. Te vas a llamar Israel. Y ahora llegamos al mensaje, a la llamada, al segundo llamado, al doble llamado de Jacob. Y yo quiero que notéis un secreto que a veces nos pasa también desapercibido en la lectura. Versículo 2 de ese capítulo 46 que leí al principio. Y habló Dios, ¿a quién? A Israel. En visiones de noche. Y le dijo, no le dice Israel, Israel, le dice Jacob. Jacob. Aquí está el gran secreto. Dios habla al vencedor, pero le recuerda su condición. Tú eres vencedor conmigo, tú vences porque yo te doy la victoria. Pero no te olvides que tú eres un hombre con muchas limitaciones y muchas debilidades. Y le llama por el nombre antiguo para que él se dé cuenta de cuál es su condición personal. Y por eso viene la gran promesa de bendición, yo voy a estar contigo. Voy a hacer de ti una nación grande, voy a multiplicarte tremendamente y van a nacer de ti un pueblo numeroso, como dije, habrán como las estrellas del cielo. Pero, ¿sabes? Jacob, no por ti, sino por mí. No va a ser un pueblo fuerte que nace poderoso de ti, un pueblo de esclavos al que yo voy a sacar para que se demuestre que yo soy Dios. Y que la obra que yo hago, no la hago por medio del esfuerzo del hombre, sino por mi poder personal. Bueno, os encomiendo la lectura de la biografía de Jacob, es interesantísima. Hoy es un día domingo por la tarde, comemos, descansamos un rato, vemos la película o no sé lo qué. Y luego le dedicamos una horita a la lectura de esos capítulos de Génesis, un papel alado para anotar las cosas. Veréis qué bendición tan grande está en la historia de Jacob. Ahora ya tenemos el entorno del llamado de Dios, Jacob, Jacob. Notemos la lección. Cuando yo voy a la Biblia me doy cuenta que la figura suprema, el ejemplo supremo de dependencia de Dios es Cristo. La interpretación de la Biblia se centra en Cristo. Cristo está centrado en todos los pasajes de la Biblia. Y Cristo, que es la palabra suprema encarnada, refleja en sí mismo, lleva a conclusión en sí mismo y hace posible el cumplimiento de la palabra escrita. Y voy a la Biblia y me doy cuenta que Cristo es el gran ejemplo de entrega incondicional a Dios. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 10 y versículo 9. Aquí vengo, oh Dios. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad. La razón de la vida de Cristo es esta precisamente. Ahí tienes al Señor, a los discípulos con hambre y al Señor dialogando con una mujer al borde del pozo de Jacob. ¿Y qué le dicen los discípulos? Basta de charla, come. Ellos no le dicen que coman porque tenían mucho problema por el hambre de Jesús, sino por la de ellos. Ellos quieren comer. Maestro, come con nosotros. Y Cristo le responde, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Juan capítulo 4, versículo 34. La razón de mi vida es que haga la voluntad del que me envió. Y Cristo va terminando su misión en la tierra. Juan capítulo 17. Hemos considerado varias cosas de ese capítulo. Y de pronto Cristo ora. ¿Y cuál es la razón de la oración de Cristo? La expresión de su dependencia en el cumplimiento de la obra. Y ahí en Juan capítulo 17, versículo 4, ves que Jesús dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Tú me has mandado, marcado la pauta de obra, yo la he realizado. Y cuando va acercándose a la cruz, la entrega absoluta de dependencia plena de Cristo está expresada en las tres oraciones de Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y viene la cruz. ¿Y qué ocurre en la cruz? En Juan capítulo 10, versículo 11, leo las palabras de Cristo. Yo soy el buen pastor y el buen pastor, su vida da por las ovejas. Y esta entrega de Cristo en la cruz lo hace, se produce en vinculación con el Padre. Capítulo 10 de Juan, versículo 18. Nadie me quita la vida. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Todo esto lo he recibido como mandamiento de mi Padre. Ahí tienes la dependencia. En pleno momento de la cruz o de la visión de la cruz, Cristo habla de dependencia. Y por esta causa, Cristo está siempre en comunión y en compañía de Dios, porque dice el que me envió, está conmigo. No me dejó solo el Padre, porque yo hago siempre. ¿Qué cosa? Lo que le agrada. Juan capítulo 8, versículo 29. Pero Cristo no es solo ejemplo de vida. Cristo es razón de vida. Y la demanda que el apóstol Pedro hace a cada uno de nosotros en relación con dependencia es esta. Porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. De manera que Cristo es el gran ejemplo al que tenemos que mirar y seguir en la experiencia de vida cristiana. Y esta es la demanda personal que mi Señor me hace a mí esta mañana y a vosotros también. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué? Hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 20, capítulo 20, Mateo 11, perdón, versículo 28. Sigo adelante en el Nuevo Testamento. El llamado a la dependencia es la experiencia victoriosa de la iglesia. Mira Hechos capítulo 4, versículos 24 y 29. ¿Cómo ora la iglesia del Señor en los tiempos de los apóstoles? Se reúne la iglesia. ¿En torno a ella bonanza? No, problemas. Tiempos difíciles, tiempos difíciles. Nunca hubo tiempos fáciles para la iglesia auténtica. Y esta iglesia ora de esta manera. Ellos al oír la circunstancia, levantaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste, el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y lo que es ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo la iglesia? La iglesia está orando en dependencia. ¿Por qué en dependencia? Bueno, reconoce la soberanía, pero sobre todo dice, Señor, Tú tienes un proyecto, un propósito que es que nosotros llevemos el Evangelio. Es tu propósito, sí, es tu proyecto, quiero estar en ese proyecto, porque quiero llevar adelante tu obra dependiendo de ti. ¿Y cuál es la consecuencia? Hechos 4, 31. Cuando acabaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Una iglesia es victoriosa en la medida en que depende de Dios. La iglesia poderosa para los hombres es escoria para Dios. Y la iglesia poderosa para los hombres la tiene reflejada, por ejemplo, en la carta a la odisea. Somos ricos, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad. Y Dios dice, eres un pobre, un miserable, un ciego y un desnudo. Y mientras que la grandeza de la iglesia está a la puerta de la iglesia, la iglesia se contenta con sus grandezas personales. La respuesta firme a la victoria de la iglesia está en el poder de Dios y en la dependencia de Dios. Ahora, bueno, está bien, vamos a orar de esta manera, de hoy en adelante solo esto. Bueno, puedes hacer lo que tú quieras, pero hay algo más. La dependencia es la dinámica de la iglesia. ¿Cómo era esa dependencia? Hechos 4, 42. Se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Notas la experiencia de vida cristiana? La iglesia primitiva era victoriosa porque se dedicaba asiduamente a la escritura, a la enseñanza de la Biblia. Porque se predicaba, se enseñaba a todos los creyentes y hablamos de una iglesia grande. A veces yo pienso que hay hermanos que le encanta la iglesia chiquita. Bueno, muy bien, es iglesia o no. Sí, por supuesto. Cuatro o cinco personas, bueno, es muy poco, veinte. Veinte porque nos conocemos todos, nos saludamos, nos abrazamos. Una iglesia con veinte miembros puede tener veinte problemas. Yo prefiero una iglesia con doscientos miembros y con veinte problemas. Porque se van a diluir un poco. Y voy a la iglesia que nace en Jerusalén, pequeño o grande. Grande. El primer día, predicación del Evangelio, tres mil conversiones. Tres mil. Segundo día, predicación del Evangelio, cinco mil conversiones. Más tres, ocho. Y después Lucas dice, eran una gran multitud. O sea, ya no se podía casi contar. Se reunían todos los días. ¿Esas personas para qué? Para ser formadas en doctrina. No cambia la doctrina, por favor. La doctrina es inalterable, inamovible y la iglesia poderosa es la que tiene hombres y mujeres sólidamente anclados en doctrina, que no son llevados fácilmente de un lado para otro, por cualquier viento que sopla de enseñanza en la iglesia. ¿Cuál es la consecuencia de una iglesia que persevera de esta manera, que depende de Dios de esta forma? Muy sencillo. Hechos 2, 47. El Señor añadía de vez en cuando a la iglesia alguno que se salvaba. El Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Dios se ocupaba de algo que tú y yo no podemos ocuparnos. La salvación es de Dios. Tú y yo tenemos la obligación de predicar el Evangelio a todas criaturas. ¿Es así o no? Y pedir a Dios, Señor, que tu espíritu toque las personas. Que la luz tuya nazca en el corazón de la gente. Que haya conversiones, no simplemente reflexiones espirituales. Queremos gente no sólo convencida, convertida. Haz tu logra, porque solamente tú la puedes hacer. El Señor añadía. Voy a Apocalipsis 3, 8. Y el Señor me dice, mira, yo abro una puerta que nadie puede cerrar. Pero hay una condición. Primero, tienes poca fuerza. Es decir, no tienes fuerza. Segundo, obedeces a la palabra. Tercero, reconoces el Señorío de Cristo. Cuando estas cosas se cumplen, la bendición de Dios se manifiesta en la iglesia. Hermanos queridos, sueño con una iglesia así. Sueño con una iglesia victoriosa. ¿Sabes por qué? Porque ha dejado de verse a sí misma y está mirando al Señor. Una iglesia que se da cuenta de que en el mundo de hoy, por más fuerza que tú hagas, no vas a avanzar nada. A no ser que el Espíritu Santo de Dios lo haga. ¿Lo entiendes? Que en las oraciones puedes orar lo que tú quieras, pero Jacob lo hacía. Pero el secreto está en que la oración vaya acompañada de dependencia. Señor, no sé lo que voy a hacer, pero tú lo sabes y yo estoy sometido a tu voluntad. La dependencia no es sólo para la iglesia, es para ti y para mí, como creyentes individuales. ¿Y el modo de vida cristiana cuál es? Bueno, vivir a Cristo, sí, naturalmente. Y reproducir a Cristo, que el mundo vea a Cristo. Correcto, está muy bien. ¿Cómo? Sólo en dependencia del Espíritu Santo de Dios. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 16, lees el mandato de Pablo. Andad en el Espíritu. Deja que el Espíritu de Dios controle tu vida. No resistas al Espíritu Santo. Vete a la intimidad personal y di a Dios, Señor, necesito de ti. Sí, vacíame para que tú puedas actuar en libertad en mi vida. Y el modo de la victoria es, permite que el Espíritu Santo conduzca tu vida. Hermanos amados, queridos míos, Cristo y el Espíritu Santo son dos grandes desconocidos en la iglesia. La iglesia, si es más de corte, llamado conservador, podrá definir el Espíritu Santo. Tercera persona de la Deidad, vinculado con la Santísima Trinidad en comunión de vida y de naturaleza. El que hace obras portentosas y bla, bla, bla. Y definimos el Espíritu Santo y definimos sus dones y definimos al Espíritu Santo de Dios. Hermanos amados míos, el Espíritu Santo no está para ser definido, está para ser vivido, ¿lo entiendes? Y naturalmente, en la medida en que tú y yo queremos hacer nosotros la obra, el Espíritu Santo, resistido por nosotros, no se mueve en libertad. ¿Cuáles son los recursos? Individuales. Voy al ejemplo de Pablo, carta segunda a Corintios, capítulo 12, versículo 9. Por tanto, de muy buena gana me gloriaré, más bien en mis, ¿qué? Debilidades. Para que habite en mí el poder de Cristo. Y este hombre débil, prisionero, golpeado, maltratado, etc., etc., puede decir con todo el énfasis posible en su cárcel, todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Hermanos amados, necesitamos vidas individualmente, hablando poderosas, delante de Dios. ¿Lo crees o no? ¿Lo necesitas o no? Yo lo necesito. Y cuando tú estás en esta dependencia de Dios, no importa lo que venga, vas a sentir profunda paz en tu alma. Porque voy al Salmo 91, versículo 15, y leo estas palabras, con Él estaré yo en la angustia. ¿Te das cuenta? Muchas veces tú y yo queremos librarnos de nuestras angustias, ¿o no? Y hacemos mil esfuerzos para liberarnos de la carga. Dios nos da el secreto. Depende de mí. Pon la carga en mi mano. Y yo voy a hacer algo mucho más importante que liberarte de la carga. Te voy a tomar a ti para que tú seas capaz de llevar tu carga. Y cuando esto se produce, la victoria es de tal dimensión que el creyente puede decir, tú guardas en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Dependencia. ¿Notas la importancia? Esta mañana Dios nos llama a una decisión personal frente a este desafío divino. Dios menciona tu nombre y el mío ahora mismo. Yo quiero sentir a Dios llamándome a mí. Samuel, Samuel. Y preguntándome ¿dónde está tu vida de dependencia? Ayer por la tarde estaba repasando esto y tuve que cerrar todo y guardar silencio. Porque estoy muy lejos de depender de Dios. Dios te llama esta mañana. Te ha traído aquí. Con un propósito benéfico de su gracia quiero que seas vencedor. ¿Cómo? En mí. Y te invita a una entrega personal al Señor. Él quiere esta mañana derribar mis recursos para que pueda ser sostenido por Él y los tuyos también. Cuando se construyó este edificio vosotros veis que aquí en el medio no hay columnas ningunas. Antes teníamos tres. Una de ellas está esa y otra abajo. Bueno, tres columnas en el medio del pasillo. Era un problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que el que se sentaba en aquella esquina la columna en el púlpito y tenía que estar haciendo así. y de pronto se construye esto y el arquitecto dijo ni una sola cosa en el medio. Ni una sola cosa en el medio. En un edificio con cinco plantas arriba. Dice, sí. Claro, montó aquí abajo tenemos un búnker de cemento que no lo salta ni una bomba atómica. Pero ahí encima colocó vigas atravesadas y a partir del segundo piso sobre esas vigas columnas verticales para construir el resto del edificio. Aquella noche vino tempranito por la mañana durmió me llamó me dijo ¿tomamos un cafecito temprano? ¿Cómo no? Vamos. Y él vino y se paró ahí en el medio de la calle mirando el edificio lleno de encofrados por todas las esquinas y le dijo al aparejador venga sacar las tablas sacaron las tablas y volvimos al medio de la calle y miró el edificio me dio un abrazo me dijo está derecho y yo dije pero hombre ¿cómo no? dice he pasado una noche preguntándome si todos los cálculos estaban bien hechos pero ahora sé que el edificio es estable porque se ha afirmado en la base de hormigón que hay debajo Dios quiere sacarte los apoyos ahora mismo ahora mismo para que descanses solamente en el Señor ¿tienes alguno? ¿quieres ponerlos en su mano esta mañana y decir al Señor Señor te necesito quiero depender de ti o si lo hiciéramos en un momento de reflexión yo os invito a que unos segundos solos inclinemos nuestras cabezas terremos nuestros ojos y dialoguemos con Dios y le digamos al Señor Señor aquí estoy mi vida mis cosas lo que yo tengo necesito depender de ti Señor necesito recibir la provisión de poder ¿hay alguien entre nosotros que dice al Señor aquí estoy Señor antes de terminar en oración y lo manifiesta levantando su mano ahí donde está para que sepamos que hay creyentes entre nosotros esta mañana que están entregando su vida a Cristo en dependencia Dios te bendiga Dios te bendiga Dios os bendiga oramos Padre querido que nuestro nombre suene en tu voz esta mañana y que tu espíritu llame a cada uno de nosotros a depender solamente de ti solo así seremos vencedores toma las vidas de nuestros hermanos que han hecho hoy un compromiso personal contigo oh Dios para gloria de tu nombre por Cristo Jesús tu hijo ayúdanos a dejar nuestras cosas y nuestros proyectos y aceptar los tuyos Señor ayúdanos para que te digamos no tengo fuerzas pero tú tienes todas para gloria de tu nombre lo pedimos por Cristo Jesús Amén